Ahora, la salud del expresidente Enrique Bolaños. Su familia anunció este pasado fin de semana en un breve comunicado que se encontraba afectado y que esperan su pronta recuperación. Los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. A un convaleciente de salud, pero mejorando, se encuentra el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaño, bajo la supervisión médica y el cuidado de sus hijos en su residencia en el Raizón. Merle Trejo, asistente del exmandatario, en nombre de su familia, manifestó el agradecimiento por los buenos deseos a través de las llamadas telefónicas y redes sociales. La familia decidió comunicarles en vista, como decía ahí, del cariño que él siente por el pueblo de Nicaragua. Su salud, en efecto, está quebrantada y quería hacerles saber para todas las personas que estaban preguntando que cómo está él, gracias a Dios, hoy está mejor. Y se le han leído bastantes comentarios en las redes sociales y está muy contento de los buenos deseos para él y la familia también. Agradece mucho a todo el pueblo el cariño que le han demostrado. Padecimientos acorde a la tercera edad que la familia prefiere no especificar son los que han quebrantado la salud de Bolaños. En efecto de él, con sus 92 años, ya tiene problemas crónicos de su edad que con el tiempo se han exacerbado y no soy yo la encargada de decir exactamente qué tiene porque no lo sé, pero está mucho mejor. Desde este 30 de agosto, emitieron un comunicado solicitando sus oraciones al pueblo de Nicaragua por su pronta recuperación y aclarando que el quebrantamiento de su salud no está asociada al COVID-19. En acción 10.